Súbele, súbele, Fondeo Musical Qué bonito, Fondeo Musical, síguene Muy buenas tardes, bienvenidos, sean todos ustedes ¡Viva la cumbia! Control Master, DJ Luis Cárdenas ¡Viva la cumbia! ¡Viva la cumbia! ¡Viva la cumbia! ¡El teléfono está timbrando, está rompiendo el teléfono! ¡Llegó la alegría! ¡Llegó el entusiasmo! ¡Llegó! ¡DJ Luis Cárdenas! ¡Llegó la punta del tren! ¡La diversión, tígeres! ¡Viva la cumbia! ¡Llegó DJ Luis Cárdenas! ¡Cumbia! 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 ¡Dame las puntas de fe! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Que ha sorbiado!